¡Ale, juega! ¿Juega de qué? Tú no me puedes cardear. ¿Esa es la muralla? ¡Ajá, muralla! Esto es muy fácil, me voy para mi casa. Tú nomás me estás ganando porque sabes que me doy la rodilla. ¿Qué rodilla, brother? Si te dije hace un mes que fueras a Aldarondo Chiropractic. En Aldarondo Chiropractic te hacen el tratamiento láser. El láser utiliza las ondas de luz infrarroja para estimular la regeneración de las células. Eso te ayuda a regenerar células nuevas en tus músculos. No importa si es una ruptura parcial, discos herniados, fácil de implantar o dolor en tus coyunturas. Te vas a sentir mejor inmediatamente. ¿Y ahora te sientes mejor después del tratamiento láser? No me siento bien. ¡Me siento ready! ¡Mira esto! Aldarondo Chiropractic, baby. ¿Qué ha dicho que te sientes mejor? Me siento brutal. Pero hay que trabajar tu estilo. Mi estilo. ¿De qué tú estás hablando? ¿A mí me gusta mi estilo? Sí. ¿Qué? Yo no. Yo no. ¿Qué? ¿Qué?